Buenos días amigos de Periódico Mi Tierra, hoy nos encontramos aquí en terrenos de Jerez, en cultivos de chabacano. El chabacano originalmente viene de China, Singapur, es su origen aquí en Zacatecas en el 2015, que son los datos que encontramos más actuales. Zacatecas fue el primer productor de chabacano a nivel nacional, actualmente es una fruta que no ha tenido mucha relevancia, pero que sigue, sigue todavía, aquí tenemos una muestra, estos cultivos fueron abonados con fertilizante tipo bocachi y vamos ahorita precisamente a hablar con el dueño de esta huerta, don Miguel Orozco, que precisamente elabora este fertilizante orgánico tipo bocachi y que aplicó en estas tierras. Él nos va a contar un poco de lo que pasó, y me refiero a lo que pasó es que tuvo una mejor producción, tiene un fruto con mayor tiempo de anáquel. Y pues aquí estamos con don Miguel, don Miguel buenos días. Buenos días. Estamos ahorita aquí en sus cultivos, precisamente donde están cosechando ya lo que es el chabacano. Habíamos platicado que había tenido usted un manejo orgánico aquí en esta huerta. Cuando comenzamos, los primeros dos años fue un manejo natural, como se hace a base de fertilizantes y agroquímicos. Después de esos dos años empezamos a producir nosotros nuestro propio fertilizante. Y de ahí ya comenzamos a usar nuestro fertilizante, nuestro cultivo, y de hecho ahora no hacemos otra cosa más que utilizarlo en nuestros cultivos. Y aquí vemos, tenemos mejores resultados. ¿Qué cambios dio precisamente? La vida de anáquel es más larga, más prolongada, dura hasta 10 días. ¿De un fruto que normalmente al siguiente es maduro? Antes duraba 3, 4 días, ahora dura hasta 10 días o más. Y otra cosa también en el campo. Por ejemplo, mis compañeros, mis vecinos ya acabaron de cosechar. Cuando ellos terminaron de cosechar, yo comienzo. También en el árbol dura más. Y al durar más, pues crece un poquito más. Crece un poquito más la fruta. Si vemos aquí cómo están los árboles, es fruta de muy buen tamaño. Es una fruta que estamos, de hecho, estamos teniendo la mejor fruta de mejor tamaño de aquí de la región. Entonces, el fertilizante este es muy efectivo. Es un fertilizante que es acumulable, no daña la tierra. Al contrario, la regenera, la va mejorando. Mientras que el otro la va arruinando. Este es acumulable, este se va acumulando y va mejorando la tierra. Natural, 100%. Estamos convencidos que es la mejor opción que haya. No porque yo lo tenga. Lo estamos viendo. Aquí no tienen ni un gramo, ni un mililitro de agroquímicos. Les hemos estado fumigando cuando se necesita con repelentes, que nosotros mismos producimos repelentes contra plagas. Y nos ha dado buen resultado. Y le hemos echado foliares de humus o de lombriz también. Nos ha dado muy buen resultado. Los fertilizantes nos ayudan también, estos fertilizantes, a repeler las plagas. Porque, ¿qué es lo que pasa? El árbol toma el dióxido de carbono de la mosca. Una parte lo hace la fotosíntesis para hacer color. Otra parte lo mete para abajo. Y al meterlo hacia abajo, se convierte en carbohidratos, que son azúcares. Cuando el árbol tiene asociación con la microbiología que trae el fertilizante, sigue metiendo carbohidratos. Y abajo, la microbiología, se come esos carbohidratos. Y cuando los hurra, es fertilizante para la planta. O sea que árbol, más microbiología, más carbohidratos, igual a fertilizantes gratuitos. Eso se encarga la microbiología, de transformar los carbohidratos en fertilizante para la planta. Y no solamente eso. Este fertilizante viene muy mineralizado. Y las hojas están más duras de lo normal. ¿Qué pasa cuando viene la plaga? Me encuentra que la hoja está dura. Y dice, mejor me voy a otro lado, donde me sirva un platillo más cómodo, más blandito. Repele la plaga. Por dos cosas. El árbol ya no está diabético porque tiene circulación de lo que son carbohidratos. Así es. Para que se lo coma la microbiología. Y número dos. Está mineralizado el fertilizante. Y el árbol está más, menos suculento para la plaga, vaya. Digámoslo así. La plaga tiene que ir a buscar a otro lado. Entonces, eso le ayudó a que tenga un mejor cultivo. Exactamente. Platicamos un poco más de este cultivo de chabacán. Ya después de planto, ¿a los cuántos años le empieza ya a rendir? A los tres años empieza a dar frutos. ¿Qué variedad tiene aquí? La verdad, yo no sé decirles de variedades. No. Pero solamente sé que hay como dos, tres variedades, pero esta es la mejor. Mire, tenemos este. Este es el caso de otra variedad que nos salió ahí. Esa carga muy poco. Carga muy poco, casi siempre. Y hay otra variedad que tenemos por allá que le llamamos el llorón, que los llorones. Y esos requieren más obras frías, no son aptos aquí para esta región. Aquí es casi no daño. En esta, bueno, ahorita ya estamos en la etapa de la cosecha. Es una hectárea, más o menos, ¿cuánto le produce? ¿O cuánto le produce ahora que ya utilizó el fertilizante orgánico? Mira, esta hectárea, este año, va a producir alrededor de unas, que será, 15, 20 toneladas. Y por 15, 20 toneladas va a producir este año. ¿Y el precio actualmente en el mercado? Ahorita aquí el precio está sobre 20, 25. ¿En el aprovechamiento del fruto hay primera, segunda o cómo es cómo se maneja aquí el? Nomás tenemos dos, dos, este, dos clasificaciones. El que va al mercado y el que va al jugo. Sí. Y el número 13 es el que está tirado, ahí se lo, se lo damos a las vacas para que hagan yogur. No desaprovechamos aquí nada. Nada. ¿Dónde se va este producto? ¿Usted lo vende aquí localmente o lo lleva a algún otro estado? No, yo aquí lo, aquí lo vende a los que, los que lo compran. Pero ellos lo llevan a Jalisco, a Guadalajara, este, a Aguascalientes y ahora últimamente están llevando para San Luis. También. Es muy poca producción, debería de haber más para que vendiera en toda la república, como en la ciruela. Sí, es lo que estamos diciendo, que hay muy poca producción. Incluso en el Atlas, que maneja la Secretaría de Agricultura a nivel nacional, no se encuentra como un cultivo de los importantes en México. Desgraciadamente, digo, porque en el 2015 Zacatecas era uno de los primeros productores aquí en el estado. Sí, aquí en México, perdón. Yo cuando planté me animé a plantar porque me informé y solamente había 300 hectáreas en todo el país en ese tiempo. Me comentaba que hace tiempo usted decidió plantar este fruto por... Sí, basado en que había pocas hectáreas de producción. Entonces yo pensé, vamos a calarle con esto para... ¿En qué año fue, don Miguel? Hace como el 2010. ¿2010? Sí, ya tienen 11 años estos arbolitos. ¿Cuánto tiempo más les queda de vida? Pues yo pienso que por lo menos otros 10. Depende de la atención y con la atención que le damos del bocacchi. Nuestro fertilizante le va a prolongar la vida, mire. Mire lo bueno que será el bocacchi, mire. Vea que aquí está montonó el bocacchi y aquí están las raíces encima. El árbol busca ese fertilizante porque es lo mejor que hay para él. Ahí lo vemos, el montón arriba de la tierra y las raíces arriba, buscando la humedad. Esto es lo mejor que hay, habido y por haber. Sí, no hay más que ver el producto. Mire, este, aquí las tierras, en esta región son tierras muy cascaturas, con muy poco migajón. Y bastante, te quedate abajo. La diferencia aquí de esta y de esta, nomás la diferencia que hay es que esta está apoyada con el fertilizante orgánico y esta con fertilizantes químicos. Y ahí está la diferencia. Lo bueno que es el fertilizante orgánico, el bocacchi. Veamos los árboles, cómo son la fruta. Son árboles que florean temprano, que nos atacan las heladas. Y estos florean un poco más tarde. Durazno. Durazno, sin embargo, vea la situación de un cultivo del otro. Los dos arriesgo, este arriesgo y este arriesgo. La diferencia es que este tiene bocacchi y este no tiene. Esa es la diferencia. Y ahí vemos lo bueno que son los fertilizantes de bocacchi. Yo no le tengo temor a ningún terreno, por corriente que sea. Con mi fertilizante yo lo hago bueno. Yo lo hago bueno. Lo hago trabajar. Llega producir. Lo hago producir. Ahí está la diferencia. Ahí está la muestra. Para muestra un botón, como luego dice. Muy bien. Entonces, vean las bondades que tiene el fertilizante orgánico. Son muchas. Ya las numeramos, pero hay más todavía. Bueno, esto es una muestra. Una comparativa que solamente divide el caramino. Son también que divide ambos carranos. Y la diferencia entre el manejo de uno y otro, unos orgánicos, los otros son fertilizantes que comúnmente se utilizan en el campo. Entonces, sí, eso. Bueno, pues, don Miguel, le damos las gracias por habernos recibido aquí en su propiedad y darnos una explicación de cómo hizo el manejo de lo que es este fruto. Y, pues, vamos a estar pendientes de otras actividades que usted va a tener posteriormente. Vamos a, para que se venga el corte de las ciruelas, vamos a invitar también para que vean la diferencia de la producción de ciruela que hay aquí en la región. Sí. La diferencia que hay con el, como sea, con este fertilizante. Muy bien, pues, vamos a estar pendientes, don Miguel. Le agradecemos y, pues, muchísimas gracias. Pues, gracias a ustedes por visitarnos y aquí los esperamos. Cómo no. Gracias, seguimos en contacto. Gracias, seguimos en contacto.